La humanidad entera Hoy se estremece Y me dé dolor y sufrimiento Un virus nos ataca Y nos quiere matar A muchos ha sumergido En el llanto ya Son muchas las familias Que han perdido ya A un ser querido Que pena me da A pesar de todo No pierdas la esperanza Pues Dios nunca se muda Y contigo está Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios Solo Dios Solo Dios basta Del infierno acosado Aunque se viene Aunque se viene Urlará Sus furores ¿Quién a Dios? ¿Quién a Dios tiene? ¿Quién a Dios tiene? A Jesucristo sigue Con pecho grande Y venga Y venga lo que venga Nada te espante Nada te espante Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios Solo Dios basta Nada te turbe Nada te espante Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios Solo Dios basta Solo Dios basta